La iglesia de San Pedro de la Nave iba a quedar anegada por el embalse de Ricovallo, por eso fue trasladada piedra a piedra a la cercana localidad de El Campillo en 1930. Gracias a ello se ha conservado uno de los mejores exponentes del arte visigótico ibérico. Erigida en el siglo VII, con planta de cruz griega y basilical, los mayores tesoros están en su interior, donde se conservan unos sobresalientes relieves de temas simbólicos, vegetales y bíblicos, destacando los capiteles dedicados al sacrificio de Isaac y Daniel entre los leones.